El fantasma de la carretera, relato. Esto pasó en un pueblo muy pequeño de México, y aunque suene como una fabula de cuentos, es absolutamente real. Es sobre un muchacho que caminaba sobre la orilla de una carretera, tropezándose pues estaba muy oscuro. La noche estaba muy fría y húmeda y no había pasado ningún carro desde hace mucho tiempo y la tormenta estaba muy fuerte y apenas podía ver unos cuantos metros enfrente de él. De repente, vio un carro viniendo hacia él y se detuvo. El muchacho sin pensarlo dos veces, se subió al carro y cerró la puerta. En ese entonces fue cuando se dio cuenta que no había nadie en detrás del volante, el carro nadie lo iba manejando. El carro empezó a andar despacio. El muchacho miraba la carretera y vio que se acercaba a una curva, asustado empezó a rezar y suplicaba por su vida. Antes de que el carro se saliera de la curva, unas manos aparecieron por la ventana y le dieron vuelta al volante. El muchacho paralizado de terror, solamente observaba como la mano aparecía cada vez que el carro se acercaba a una curva. Haciendo un gran esfuerzo por moverse, abrió la puerta del carro y corrió al pueblo más cercano. Mojado y muy asustado, fue a una cantina, y pidió dos shots de tequila y empezó a decirle a todos la horrible experiencia que había tenido. Un silencio envolvió a todos en la cantina cuando se dieron cuenta de que el muchacho no estaba borracho y que lloraba muy histéricamente. Después de media hora, dos tipos llegaron a la cantina y uno le dijo al otro, mira vato. Ese es el pendejo que se subió al carro mientras que lo estábamos empujando.